Desde Land Travel presentamos destinos dignos para realizarlos durante las vacaciones de invierno. Y ya estamos empezando las vacaciones, la verdad que tenemos mucha gente que ya se está consultando por los destinos que tenemos disponibles y por suerte nosotros tenemos varios destinos de los cuales destacamos dos, que armamos uno a una semana y otro a otra semana para que hagamos las salidas en conjunto con toda nuestra gente que los va a acompañar. Bariloche, ¿por qué ir con ustedes? Mirá, yo la verdad que tenía pensado decirte que porque dentro de las agencias que vendemos este destino somos los expertos en esto. ¿Por qué ir con nosotros Bariloche? Si bien dista el micro de lo que son estas 36 horas que nos separan de esta hermosa ciudad, ya es un camino que tenemos bien recorrido, con lo cual eso a la hora del viaje ayuda bastante que se haga más ameno y llegar al destino este que la verdad en plenas vacaciones de julio es uno de los más preciados de lo que es Sudamérica. Además de nieve, ¿qué otro tipo de actividades se puede hacer? Nosotros ya tenemos planificadas una excursión a lo que es el circuito de la ciudad de Bariloche haciendo todo el recorrido con el Cintur, lo que sería la parte panorámica, circuito chico y llegamos hasta la base del Cerro Catedral. Después, bueno, aquel que se quiera quedar o disfrutar o experimentar un poco lo que es la vida propia en julio del centro invernal más grande de Sudamérica, están invitados a tener contacto con la nieve y el que se anima a esquiar, tirarse, revolcarse, hacer angelitos, todas las actividades. Otro destino tan lindo y ¿por qué no es ir ambicioso? Machu Picchu, Perú. Y la verdad que Machu Picchu es uno de los destinos más buscados del mundo. Hoy está en el ranking de los cinco primeros más visitados. También para las vacaciones de julio es un momento único porque ya atravesamos el solcistio verano que es el 24 de junio, que ellos tienen la fiesta del Inti Raimi y la verdad que es el momento justo para ir. Tenemos mañanas frescas pero después el sol sale, se puede visitar bien la ciudadela de Machu Picchu, podemos aprovechar bien Cusco, vamos a conocer Lima, vamos a dormir en el Valle Sagrado. La verdad que es un destino que invita a encontrarnos con nosotros mismos, con la naturaleza. Es el centro energético más poderoso del mundo que por eso está tan en auge. Tanto Bariloche como Perú son salidas acompañadas desde Corrientes. Sí, estamos saliendo desde acá, desde la ciudad de Corrientes. Entonces ahí ya tenemos mucha gente que está anotada y la idea es seguir invitando a que se sumen más, a armar un grupito lindo para que el viaje se haga más lindo. La financiación es uno de los atractivos seguramente. Sí, nosotros ya desde el año pasado que venimos trabajando con los 12 pagos y después mucha gente viene, se acerca, nos pregunta cómo puede financiarse. Lo importante es que se anoten, hagan una seña y después trabajamos a medida cada uno de los planes que se vayan necesitando.